Miren eso, oye y... Todos nos recuerdan shows antiguos cuando... Ahora está apretado, no se acuerdo que es tanto, pero... Quedan acá con canciones como esta, que dice así. Gracias por estar acá, chiquillos. Gracias, chiquillos. Ocupar el baño en casa, queda nada se compara a los grandes locantes. Por el barrio que está cerrado, por el nunca más de mercado, por el nunca más que antes, a un lugar de solidad, pero lo peor, seguro lo peor, que es de la dirección de la muerte de casa, que es de la muerte, que es de la muerte, que es de la muerte, que es de la muerte. Voy a ocupar el barrio en casa, llena, nada se compara a lograr el hogar. Voy a ocupar el barrio en casa, llena, nada se compara a lograr el hogar. Voy a ocupar el barrio en casa, llena, nada se compara a lograr el hogar. No dejen de vacuna y la visita No me voy a hacer luz, no me voy a hacer luz No puede ser más de la policía No me voy a hacer luz, no me voy a hacer luz No me voy a hacer luz, no me voy a hacer luz Voy a ocupar el baño y casa, nena Nada se compara a lograr el hogar Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar. Voy a ocupar el baño en casa, llena, nada se compara para lograr en el hogar.